desde que mencionaron el multiverso no tuve una semana en la que no me haya ilusionado y eso es por pensar que voy a ver a los tres espadermans saben qué fue lo que pasó desde que nos atrevimos a mencionar el multiverso en nuestros trailers comenzaron a guiarnar con la película con teorías que incluyen a todos los universos hello peter che ese no es toby magua era qué haces vos acá que no hago de los otros dos espadermans dale enserio dónde están los otros actores toby maguire y andrew garfield están de regreso se puede saber a qué carajo se le ocurrió la idea de mencionar el multiverso en nuestros trailers a vos la idea es buena solo falta pulirla estás volando hacia la oscuridad para enfrentarte una oleada de fans qué querés decir yo me muero por ver a los tres espadermans juntos es mi destino no puedo darte esto lo siento mucho sí yo también no tiene que haber otra manera no la hay si decepcionas a los fans debe ser un peligro a nadie le va a rebatar esta ilusión marbel vas a estar en conflicto con todas las empresas ya tenés todo lo que querés para qué exponerte así es mi culpa no puedo contratar a todos nadie puede detenerlo